Con total éxito se llevó a cabo la inauguración del Monumento del Mango en el corregimiento del centro. Esta idea fue materializada por empresarios, comerciantes, tenderos y demás comunidad en general que plasmaron en el mismo una representación de sus habitantes. En la parte inferior del monumento fue pintado un grafiti en 3D con el fin de que sus habitantes tomen como suyo este espacio y se tomen instantáneas para que queden en el recuerdo. La invitación es para que la comunidad cuide y proteja este espacio creado especialmente para los comemangos de corazón.